Ahora, cada persona puede ayudar a los más necesitados con un solo clic en Bolivia Dona. ¿Qué puedo donar? Puedes donar alimentos bien conservados, de preferencia no perecederos, igual medicamentos genéricos. ¿Quién paga el costo de la carrera? Por lanzamiento, empresas como Patio Service están financiando las entregas. ¿Cómo hago una donación? Es fácil. Ingresas a www.boliviadona.com Te registras con datos personales y la ubicación de tu donación. Luego, ingresas al panel donde seleccionarás a qué fundación, aldea, hogar u organización de ayuda llegará tu donativo. Ahora, presionas el botón sacar foto a la donación y la ubicación y el conductor más cercano pasará a buscar tu donación. Bolivia Dona. Una esperanza para los necesitados.